Su atención por favor. Pasajeros del podcast Mauro en Destino. Prepararse para el despegue. Durante los próximos minutos, solo vamos a hablar de viajes. Yo soy Mauro, y esto es Mauro en Destino Podcast. ¿Cómo les va gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este segundo podcast de Mauro en Destino. Me quedé pensando, estaba pensando en realidad, que el otro día estaba charlando con mi amigo Gastón, que le mando un abrazo grande, y estábamos hablando sobre los vuelos, y sobre la complejidad que se creó a través de las líneas aéreas con la situación de las valijas. Del hecho de sacar valijas, sacar comidas, y buscar una tarifa más baja. Esto lo que hizo, en cierto punto, es crear un conflicto para aquellos que somos de buscar viajes, o para aquellos que buscan sus vuelos, y no saber realmente cuál es el vuelo más conveniente. Muchas veces uno dice, bueno, el vuelo más conveniente es el más barato. Claro, pero el tema es que, por ejemplo, vos te vas de viaje a Europa 20 días, buscás el vuelo más barato, y el vuelo más barato no incluye valijas. Entonces, compraste el ticket aéreo, llegaste al aeropuerto, y te dicen, no señor, no incluye valija, la valija va aparte, y la valija, dependiendo de la línea aérea, termina siendo un valor agregado alto, que casi equipara a la tarifa media. Y es a eso donde va apuntado este podcast hoy. ¿Por qué? Porque, en vez de buscar una forma más clara de comunicar las tarifas, bueno, tenemos esta que es bastante complicada. Ya de por sí es complicado saber cuál es la tarifa aérea de un vuelo, porque no es un viaje en colectivo donde uno sabe que vale X cantidad de dinero, y con esa X cantidad de dinero vos llegás hasta cierto lugar. No, los vuelos no tienen un precio base, o no lo suelen registrar, o las compañías aéreas no te suelen informar cuál es la tarifa base. Y muchas veces esa tarifa sube, baja, se va para donde quiere, sube mucho, baja mucho, y decís, pará, ¿en qué momento estoy comprando bien un vuelo? Y nunca lo sabemos. Esto, más la complejidad de las valijas, complica muchísimo, complica muchísimo. Desde hace un tiempo hay uno de los metabuscadores, recordemos que los metabuscadores son buscador, o son buscadores de buscadores, un metabuscador de vuelo que está haciendo un poco de revuelo, que no es ni Skyscanner, el clásico, o Kayak. Si no es que Google utiliza una herramienta que se llama Vuelos, si vos pones en tu buscador Vuelos, te va a aparecer. Es una herramienta muy completa. Yo te la recomiendo. Te digo más, con esa me he estado manejando este último tiempo, y la verdad que es muy buena. Tenés muchísimas alternativas, desde poder seguir un día de vuelo, a poder seguir un vuelo en particular, que te va avisando a través de Gmail, cómo va cambiando la variación del costo de ese vuelo, y te manda alertas cuando ese vuelo o sube, o baja. También podés buscar por días, seleccionar por ejemplo los días, viendo, sin tener que hacer búsqueda, sin meterte y cambiar las fechas y tener que hacer búsquedas. No, tiene un sistema que es mucho más sencillo, que la verdad que me gustó mucho, que se llama gráfico de precios, que vos podés sumar o restar días de viaje, y podés acomodarlo para saber realmente cuál es la tarifa más barata al momento de viajar. Podés seleccionar escalas, aerolíneas, podés hacer búsqueda por aeropuertos cercanos. La verdad que es muy completa. Te la recomiendo porque es muy completa. Están todos con esta herramienta, yo ya la vengo utilizando ya hace un tiempo largo, y me gusta. La verdad que la disfruto. Me gusta mucho eso de poder, en cierto punto tiene una herramienta, que está en la parte principal, que te dice cuál es el precio estándar de los vuelos. Te pone una especie de gráfico en verde, amarillo y rojo, para saber cuándo está barato, cuándo el valor es promedio y cuándo el valor es caro. Que también eso está bueno para saber qué estás pagando y cuándo lo estás pagando. Porque al fin y al cabo uno lo que quiere es hacer eso, es pagar un vuelo lo más barato posible. Y la herramienta como herramienta me parece piola. Tiene también una posibilidad que es muy linda, que es a través de un mapa mundo, y vos pones tu ciudad de origen con una fecha estipulada, y no pones un destino, y apretás enter, y te tira el planiferio, te tira todo el mapa, y podés ir acercándote y alejándote para saber desde el aeropuerto que vos decidas, cuáles son los destinos que tenés y a qué precio. Cada vez haciendo eso te podés llegar a encontrar una sorpresa, porque podés llegar, no sé, un vuelo a Europa, entender en esa fecha cuál es el destino, cuál es el lugar, la ciudad que tiene el vuelo más barato para entrar a Europa. Que en verdad, hasta ahora tenías que entrar ciudad por ciudad, ir buscando, te volvías loco. Bueno, de esta forma, uno puede entender por qué aeropuerto va a ser mucho más barato entrar. Es una gran llave que te brinda la herramienta de vuelos, que me pareció interesante. Bueno, hay algunos que van a ser con muchas escalas, con menos escala, eso ya va muy de la mano con que estás dispuesto a entregar a cambio una tarifa baja. Pero para volver a esto, de las valijas, que es el tema con el que se origina este podcast, que es un poco el tema que me hace ruido, la verdad que está bien. Por el hecho de bajar los precios, las líneas aéreas han decidido crear una tarifa flexible o súper baja, en la cual solamente podés llevar un bolso, que puede ser, no sé, una mochila, o un bolso para una mujer, más una valija de mano. Algo con lo que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a viajar, ¿y qué hacíamos? Despachábamos una valija en bodega. Bueno, ahora la valija en bodega tiene un costo adicional, al igual que la comida, hay muchas líneas aéreas que no te dan comida. El tema es que para vuelos internos, no sé, vos estás en una ciudad y querés viajar dentro de tu país, termina siendo piola, por decir, bueno, si en un vuelo interno está muy bien, pero hacer este tipo de atracciones en un vuelo internacional termina siendo complicado, porque por ejemplo, vamos al ejemplo de Europa, vos te vas a Europa 20 días, no te podés ir a Europa con una mochila y un carrito y te soy sincero, admiro a la persona que se pueda ir a Europa con una valija y un carrito, vamos a suponer, yo como hombre quizás podría irme con una valija y un carrito, pero, con la valija y el carrito, ¿cómo hacés con una chica que lleva un montón de cosas porque se quiere luquear y quiere ponerse linda y quiere hacer cosas? Es muy complicado, entonces, es una tarifa que no tiene razón de ser y en caso, lo que yo haría sería poner la tarifa básica como alternativa y que todos sepamos que si vamos con menos cosas, bueno, esa tarifa es un poco más barata, pero no en la búsqueda general, porque lo que hace en la búsqueda general es complica mucho a aquel que quizás no tiene un conocimiento sobre el tema o que no tiene la experiencia que pueda llegar a tener uno al momento de hacer este tipo de cosas. Vuelvo al hecho de ir con una valija o un carrito, imaginate esta situación, vos te vas a un destino por 20 días, vamos a suponer, yo me voy a Europa 20 días y digo, bueno, si me voy a Europa 20 días y qué te vas a llevar, Mauro, bueno, no, voy a llevar solamente la mochila y el carrito, bien, la mochila y el carrito, por supuesto, yo no soy súper coqueto, pero, me gusta tener mi desodorante y mi perfume, porque es algo que me gusta, el desodorante y el perfume para mí es básico. Bueno, no puedo ir con un desodorante y un perfume, porque no puedo subir arriba del avión. Algunos van a decir, bueno, pero un desodorante más chico es un perfume más chico, pero, ¿por qué? Si hay mi desodorante y hay un perfume, tengo que comprar algo especial para llevarlo en el carrito, porque no puedo subir con líquidos, hasta en eso complica. Yo estaba pensando el otro día, porque tengo justamente un vuelo internacional, que voy sin maleta despachada y digo, no puedo llevar desodorante, no puedo llevar un perfume, voy a tener que ir a destino, comprarme un desodorante, usarlo por, no sé, cinco o seis días y después tirarlo. Y quedo con el perfume, tengo que comprar uno más chico para poder ir arriba del vuelo, recordemos que hasta 100 mililitros. Y no sé también hasta qué punto, porque he visto retirar desodorantes de menos de 100 mililitros de las valijas en los aeropuertos. Crearon un conflicto con esto que para mí, personalmente para mí, termina siendo un lío y enrosca también mucho más a la gente que es más grande. Porque vamos a suponer, dentro de todo nosotros quizás tenemos la posibilidad de meternos dentro de internet, ir entendiendo cuál es la forma de seguir un vuelo, comprender lo que estamos comprando, que por ahí no va con valija. Hay, por ejemplo, acá estoy viendo, dentro de vuelos, ¿no? De Google, estoy viendo uno de los vuelos que estaba mirando para comprar y veo que la línea aérea Ryanair te pone dentro del buscador que te pone la valija y te pone una especie de tachada valija que quiere decir que no tiene valija. Entonces yo ya sé que ese vuelo es sin valija. Pero, por ejemplo, Vueling, que es otra de las líneas aéreas low cost europeas, no te pone eso. Y cuando vos entras dentro de la página, dentro de su tarifa, no está incluida la valija. Entonces, ya también a primera vista te engaña la situación. Porque hay uno que te tacha la valija como diciendo este no tiene valija y el otro te la deja abierta como diciendo ah, este tiene valija. Y después cuando entras te das cuenta que no es la tarifa ideal. Creo que la comunicación dentro del sector de valijas debería ser un poco más clara. Me parece que en vuelos internacionales donde uno va a lugares como turista, crear una... Y te digo más, quizás lo ideal sería crear una clase turista donde sepan que el turista mínimamente va con una mochila, un carrito de mano y una valija. Una valija. No te digo dos valijas, una valija, pero dejame llevar una valija. Yo sé que hay un sistema que pagan, que es el servicio de subir la valija arriba del avión, que es un costo adicional que tiene el vuelo. Pero me parece que para un turista dejemos esa tarifa como tarifa base y demos la opción de decir mira, vos querés ir más barato? Bueno, está esta, pero la base es la que yo publico. Después todos sabemos que hay una más económica. Porque al fin y al cabo si alguien después busca la económica pensando que tiene valija no la va a tener. Y realmente la comunicación de las líneas aéreas con respecto a la utilización de valijas no termina siendo del todo clara como tampoco es del todo claro el sistema de precios de los aéreos que nadie sabe, nadie puede explicarlo. No hay una forma de explicación. Volar es complicado para aquel que está buscando. Tenés que saber mucho para entender de qué va. Mi consejo en este caso es la aplicación de Google es muy práctica, está buenísima. La verdad creo que bueno, últimamente es la que estoy usando, me parece que es recomendable al 100%, tiene muchísimas opciones esta cuestión de poder seguir un vuelo en particular y saber cuándo subí y cuándo baja ese vuelo que a vos te interesa me parece ideal, me parece también muy bueno tener un pantallazo general de poder poner una ciudad e ir al Mapamundi y ver cuál es el aeropuerto más económico para poder volar me parece excepcional. Lo que sí me parece que está fallando son las líneas aéreas en la forma de comunicar de qué manera es la atracción de los pasajes aéreos y principalmente del sistema de valijas. Algo para tener en cuenta y para mejorar y para vos que estás buscando un vuelo en este momento sepas fijate bien si el vuelo tiene valija o no tiene valija y otra situación el tema de la comida si el vuelo no tiene comida y es un vuelo no sé a Europa de 12 horas ¿qué puedo hacer? yo puedo ir con mi sándwich desde mi ciudad o tengo que comprar el sándwich adentro del aeropuerto son cosas que no están del todo comunicadas y que no se saben bien entonces terminan complicando la situación yo puedo ir con mi plato de pasta frío arriba del avión que me lleven un tupper desde casa o no o si o si le tengo que comprar la línea aérea el precio que ellos quieren la bebida en un viaje de 12 horas que termina siendo carísimo alguno me va a decir bueno no viajes en avión pero ¿cómo llego al otro lado? y si estoy parando una tarifa barata está bien que sea barata pero tampoco me estafen con lo que me cobran una gaseosa me cobran un sándwich o algo por el estilo situaciones que se van dando y que me parece bueno poder charlarlas a través de lo que es un podcast específicamente apuntado para aquellos que viajan y que de repente tienen inquietudes si tenés inquietudes y nos podemos ayudar entre todos bienvenidos sea un poco esta herramienta que creamos con el podcast que lo vas a poder escuchar por iVox y también por YouTube es poder hablar entre todos esto en poder sacarnos dudas entre todos así que utiliza las formas de comunicarnos con los diferentes muros en el cajón por supuesto de YouTube también vas a poder contar y comentar tus experiencias o en caso también sacarme alguna duda porque como siempre digo no tengo la verdad de todo soy un viajero igual que ustedes soy un turista igual que ustedes y hay muchas dudas que tengo que las voy resolviendo cada vez que viajo y me encuentro con una situación así que espero que también se enganchen y me puedan dejar algún consejo señora señora amiguito amiguita mi nombre es Mauro Agüero acá estamos el Mauro en destino como siempre la semana que viene tenemos video dentro de poco nuevos destinos ya tenemos planificados los nuevos destinos la verdad que hay destinos muy lindos este año vamos a conocer lugares muy exóticos y vamos a conocer también lugares muy clásicos así que los espero suscríbanse si te sirvió dale me gusta porque los me gusta sirven un montón también los suscriptores así que suscríbete se pierde y suscríbete y nos vemos por supuesto o nos escuchamos en el próximo podcast dentro de 15 días o nos vemos en el próximo video la semana que viene que la pasen muy bien abrazos grande para todos chau chau